hola amigos y bienvenidos de nuevo a una nueva receta esta es la parte 2 de la receta anterior hoy vamos a hacer galletas con la masa de cacao galletas semi luna pues nada empecemos para la masa vamos a utilizar 250 gramos mantequilla pomada 140 gramos azúcar glas una pizca de sal esencia de vainilla y batir durante dos minutos más o menos la mantequilla tiene que quedar un poco cremosa tal como lo veis en la imagen ahora añadiremos un huevo a temperatura ambiente y vamos a batir lo siguiente añadiremos 450 gramos de harina y vamos a amasar amasar hasta que vamos a obtener una masa compacta la masa está lista ahora vamos a coger la otra mitad de la masa añadiremos 30 gramos de cacao solo vamos a trabajar con la mitad de la masa ya os acordéis en la otra receta la otra mitad de la receta hemos puesto harina de almendras ahora la vamos a reservar 30 minutos a la nevera espolvorear con harina la mesa de trabajo y estirar la masa que no sea ni muy fina pero tampoco muy gruesa después con un molde para cortar galletas redonda vamos a cortar las galletas semilunas tal como lo hago yo colocar en la bandeja del horno forada con papel de horno y hornearlas durante 9-10 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y ya tenemos primeras nuestras galletas listas dejar un poco enfriar y sacar sobre una rejilla vamos a emparejarlas yo las voy a rellenar con crema de galletas lotus pero podéis rellenarlas con una crema ganache de chocolate blanco o negro con nutella crema de galletas lotus con lo que queráis ya tenemos las galletas rellenas ahora la vamos a reservar un poco y vamos a derretir 200 gramos de chocolate negro con un poco de aceite y vamos a bañar cada galleta en chocolate tal como lo hago yo ya tenemos las galletas listas ahora cogemos una galleta y las vamos a decorar con chips de chocolate con leche si no tenéis este tipo de chocolate podéis decorar con coco con nueces picadas con chocolate negro rallado o con lo que queráis y ya tenemos las galletas listas ahora las dejamos para que endurezca el chocolate y listas para disfrutar mirar que buena pinta tiene pues nada chicos si te ha gustado la receta regálame un like suscríbete y no te olvides activar la campanita chao chao